Es una reunión para que ustedes, que son representantes de grupos, pues también se conozcan mutuamente y conozcamos de manera muy sintética qué es lo que hacemos aquí en el CEA, qué se hace aquí en el CEA, cómo se utiliza el CEA. Entonces, por eso es importante este tipo de reunión. Primero, Tomás Valenzuela, nuestro compañero, que es el presidente de la Asociación de Jubilados de la Universidad de la Zona Sur. Él es el presidente, yo también soy el secretario de los jubilados y aquí sesionan ellos, aquí en este lugar. Nuestra amiga es Digna, ella es una de las representantes del grupo de meditación que se desarrolla aquí todos los sábados de 7 y media de la mañana, hasta que el cuerpo aguante, porque a veces se va la discusión y la reunión y la plática hasta las 12. Entonces, termina la meditación, reflexionamos y luego viene el desayuno. Entonces, por eso le llamamos que es una meditación para alimentar el espíritu y para alimentar el cuerpo. Nuestro amigo Oscar y su papá, que es representante de este grupo de Temazcal, que ya se ha venido desarrollando de unos dos años más o menos, y también para que él nos platique rápidamente qué es lo que hace. Y también tenemos nuestros compañeros de Luciérnaga, entonces son uno de los compañeros jóvenes que han venido participando con un gran entusiasmo, a pesar de que se les cierra la puerta, igual que aquí. Pero yo veo y lo respeto, su trabajo, y creo que han dado pasos muy importantes y lo último que hicieron y que están haciendo, creo que van para arriba, rápido, creando conciencia. Entonces, empezaría un poquito por ti, Digna, para que les digas quién eres y qué hace el grupo de meditación. Hola, qué tal, mucho gusto. Pues algunos ya tenían el gusto de conocerlos, a otros no. Mi nombre es María Digna, pero me gusta que me digan Digna. A mí me venía Santa Digna, pero bueno, me quitaron el santo y me pusieron María. En aquellos tiempos se usaba que el día que nacías, te ponían el nombre en el que nacías, en el calendario de Rodríguez, creo que así se llamaba el calendario. Entonces, bueno, pues es un nombre que me gusta mucho. Tiene algo de que te lleva a la vida, porque los nombres tienen su vibración. Entonces, sí, sí, es mucha responsabilidad el nombre que tengo. Pero bueno, en la vida me ha ayudado a llevarlo con mucho orgullo y con mucho gusto. Con mucha dignidad. Así es, con mucha dignidad. Así es. Y mi apellido es Viera, Viera Pardo. Son apellidos también, no los conozco muy bien, pero vienen de acá. El Viera es de Sinaloa y el Pardo es de Nayarit. Nosotros aquí en el CEA tenemos aproximadamente cinco años trabajando en meditación. Para mí es venir a un recreo, porque yo tengo aproximadamente 47 años trabajando. Y bueno, es un trabajo que es algo de estrés en el trabajo que tengo, gracias a Dios y gracias a la vida que me llevó hacia ahí, porque yo quería ser maestra. Pero bueno, a mí ya me tenían preparado este trabajo, que fue algo parecido a ser maestra, pero enseño de otra forma. Entonces, el venir a al CEA, el encontrar este espacio que fue a través de Consuelo, que desafortunadamente no pudo acompañarnos, fue que conoció a David y se conectaron. Entonces, pues yo, Consuelo y yo veníamos de otro grupo grandecito. A lo mejor ustedes conocen a Teresita Velázquez, que ella era una de las personas que estaba en el grupo. Ese era un grupo más grande todavía. Se desintegró el grupo y bueno, seguimos buscando. Entonces, nosotros llegamos al CEA y empezamos a invitar gente, que ya las conocemos, que pues les llama la atención la meditación. Entonces, venimos y, como les digo, venimos y tenemos un recreo los sábados. Empezamos los viernes, luego los sábados. Entonces, nos acomodamos los sábados temprano, a las siete y media ya estamos aquí, poniendo el café, porque después de la meditación, pues nos ponemos a desayunar, como dice David, y a platicar cosas que vemos en la semana, ¿no? Entonces, es algo padrísimo. Como les digo, yo me reconecto. Por supuesto que en la semana tratamos de seguir conectados, porque uno no se debe desconectar. Yo siempre, por ejemplo, cuando hacemos la meditación, pues hay una parte donde te vas al centro de la tierra, te conectas de tus raíces, te regresas a través de tus chakras y te vas directo al Padre. Entonces, te conectas con el Padre. Cuando termina la meditación, así ya empiezas a meditar, ¿no? O sea, ni quién te mueva, ¿no? Entonces, cuando termina la meditación, bueno, pues regresas, traes la información a la Madre Tierra, la entregas y te regresas. Pero yo lo que hago, me regreso y me quedo conectada. O sea, yo siempre me quedo conectada. Si el padre... No se acaban los datos. No, no se acaban. Estos ni cuestan. Son datos que todo el tiempo están ahí. Entonces, es algo que cuando te nace, lo disfrutas. Entonces, la gente que va llegando, hay una que llega por curiosidad al CEA y le hablamos de lo que se trata, hay unos que no tienen ni idea y hay otros y se quedan, hay otros que no, que nada más ese día nos escuchan, ven y se retiran y ya no regresan. Entonces, yo les digo que la meditación es un compromiso con nosotros mismos. Entonces, no todos tenemos ese compromiso. Hay personas que a muchos les gusta, ay, me llama la atención, ay, yo quiero. Pero, ¿qué es lo que pasa? O sea, sales ahí y bueno, pues está el mundo, están las cosas. No es que te salgas del mundo. Por supuesto que yo voy a fiestas, que yo de vez en cuando me tomo una copa, que yo digo a veces groserías. O sea, soy un ser humano porque somos duales y hago lo que todo mundo hace, entre comillas, pero dentro de mi pensamiento estoy conectada al Padre y siempre trato de estar con pensamientos positivos porque eso es lo más importante en esta vida. Si viene un pensamiento negativo a tu mente, pues tratar de eliminarlo porque luego se va llenando la mente o se va llenando el casito de pensamientos negativos. ¿Y qué es lo que hace tu ser o tu bajo ser? Nada más reacciona. O sea, tú le ordenas y para el universo, a tu ser o a Dios, ¿y qué es lo que hace? Pues realiza lo que tú le estás ordenando. Y si tú tienes pensamientos negativos, pues va a realizar pensamientos negativos, ¿no? Va a llevar a cabo esa información. Por eso yo digo, mucha gente no sabemos lo que estamos hablando y definitivamente nos llevan al traste con las cosas de la vida. Entonces, ojalá y nos unamos y nos vayamos al Temazcal y nos dicen vengan a meditar los sábados a convivir y a vivir experiencias y platicarnos entre nosotros. Yo los invito a todos ustedes que empecemos a hacer una familia. Yo sé que ustedes ya la tienen con el Temazcal. La verdad, lo que tú haces, no sé, son separados, ni siquiera te había visto a ustedes. A ellos sí, yo ya los tenía, los conocía, ya los habíamos encontrado por aquí. Entonces, bueno, pues, muchas gracias y eso es lo que hacemos aquí en el CEA. Meditación, plática, convivencia, mucho amor y salir conectados hacia el exterior. Muchas gracias.